Yo sé que me pediste resignar este elixir divino y nada podrá cambiar mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino de aromas intensos y finos de boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto La bodega Cruzate en Luján de Cuyo es una de las más reconocidas champañeras de la Argentina dedicada exclusivamente al sector premium de las burbujas De capitales chilenos e impulsada desde lo técnico por el enólogo especialista en espumosos Pedro Rosel el gerente general de Cruzate, el también chileno Andrés Heidemann no relata su trayectoria en la Argentina y nos sumerge en el fascinante mundo de las burbujas Soy Andrés Heidemann, gerente general de Bodega Cruzate, soy chileno vivo aquí hace 18 años ya, siempre trabajando en la industria del vino y hoy día hace 8 años a cargo de este proyecto maravilloso de crear burbujas Este proyecto nació de la mano de Pedro Rosel, un creador de burbujas y de 4 empresarios chilenos apasionados también por el vino y por el vino espumante en particular, con la idea de hacer el mejor espumante de la región no quisieron hacer vino tranquilo, no quisieron hacer otros productos sino especializarse en vino espumante método tradicional Así que desde nuestro génesis, nuestro objetivo ha sido producir los mejores espumantes de Argentina y de la región y en eso estamos muy concentrados en la punta de la pirámide esta de los vinos espumantes que es el método tradicional de las variedades clásicas Pinot Noir y Chardonnay Dentro del modelo de negocio de Cruzate y para aprovechar nuestra capacidad instalada hacemos lo que se llama la toma de espuma para bodegas de terceros Aquí en Argentina la legislación no te permite hacer vino espumante y vino tranquilo en una misma bodega porque el vino espumante tiene un manejo de azúcar que está prohibido para la elaboración de vinos tranquilos Entonces las bodegas, en vez de invertir y hacer toda una bodega y una instalación nueva para hacer este producto lo que hacen es, hacen sus vinos bases, que es un vino tranquilo en definitiva y nos mandan a elaborar la toma de espuma, que es la segunda fermentación en botella De esa manera nosotros hacemos esta segunda parte, esta parte del proceso de toma de espuma para varias bodegas acá de la zona Nosotros tenemos viñedos propios acá en esta propiedad de Luján de Cuyo y además compramos uva tanto en Luján como en el Valle de Uco para elaborar las diferentes líneas y para, como todo productor acá, tratar de diversificar el riesgo climático que es un tema importante Los accionistas de Cruzat son empresarios chilenos, son Carlos Barros, Gastón Cruzat y Hernán Boer Ellos, junto a Pedro Rosel, constituyen la propiedad de esta bodega Ellos no vienen de la industria vitivinícola en Chile, sino que son empresarios en distintos rubros pero los une la pasión por el vino espumante Por eso que nació este proyecto, cuando conocieron a Pedro Rosel en el fondo se unieron, se alinearon las estrellas hacia una pasión que es el producto que hoy día hacemos Yo soy ingeniero comercial de profesión y empecé desde temprano a trabajar en la industria vitivinícola en Chile en Viña Undurraga, en un momento que hubo un gran boom de la industria en Chile y bueno, luego de trabajar tanto en el área comercial como en el área administrativa y financiera en Viña Undurraga, decidí hacer un posgrado a Francia Luego del posgrado yo conocí allá a Jacques y François Lurtón y con ellos me vine a Mendoza a trabajar en, en ese momento se llamaba Bodega Lurtón y producían vinos acá en Argentina, en Chile y en Uruguay Así que ya llevo 27, 28 años en la industria vitivinícola y 18 años voy a cumplir en Argentina Como les decía, llegué a Mendoza a trabajar en Bodega Lurtón luego trabajé en un proyecto personal, también en el área del vino y me fui a trabajar a Viña Cobos vecinos nuestros acá, a pocos kilómetros y de Viña Cobos me llamaron a este proyecto el año 2011 como gerente general así que ya llevamos aquí casi ocho años desarrollando vinos espumantes Más que vender un vino espumante o un producto, nosotros vendemos alegría, vendemos felicidad y eso es lo que se transmite a través de este producto, de las burbujas pero que también refleja todo lo que hay detrás, lo que yo te hablaba esta cadena en que todos participan o muchas personas participan de una u otra forma para conseguir en definitiva este producto es una suma de detalles es hacer cada uno de estos eslabones, cada uno de estos pasos con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha pasión y cuando todos los que participan lo hacen de esa manera de manera feliz, de manera apasionada el producto al final es un producto lindo, un producto de primera calidad Es cierto que en el mundo somos desconocidos que no tenemos un nombre, una categoría que nos identifique y que nos diferencie de los productores de Italia, de España, de Francia y del resto del mundo que sí tienen identidad estamos trabajando, hoy día se está trabajando con iniciativa de muchas partes en buscarle una identidad al vino espumoso argentino lo que no es fácil porque la producción por un lado es muy diversa aquí se producen vinos de espumante desde Salta hasta la Patagonia, hasta el Atlántico se producen de variedades muy distintas, de métodos distintos y en el fondo lo que tenemos que lograr es un acuerdo de una especie de denominación de origen que regule ciertos aspectos de esta producción y que a su vez nos permita bautizar este producto con un nombre que refleje esta producción argentina y que nos permita vender, comercializar, comunicar este producto en el extranjero a mi modo de ver qué es lo que nos caracteriza como vino espumante versus la producción del resto del mundo evidentemente es el sol yo creo que tendría que ver algo con el sol que es un elemento fundamental en el carácter del vino argentino y buscar por ahí algún nombre atractivo que sea bien marquetinero para poder salir a comunicar y a vender el producto en el mundo mi pasión de trabajar en esta industria es una pasión que se refleja en la suma de muchos detalles para hacer un buen vino tienes que hacer una buena uva tienes que hacer una buena elaboración un buen prensado, una buena fermentación una muy buena crianza del vino ya sea vino tranquilo o vino espumante en definitiva este producto no tiene gran ciencia una ciencia muy desconocida el desafío del vino es hacer cada uno de estos detalles de una manera perfecta y eso siempre algo que a mí me ha apasionado de la industria vitivinícola es que hay que tener paciencia hay que ser detallista hay que ser organizado hay que tener una visión de muy largo plazo pero a su vez una acción diaria en controlar y en desarrollar cada uno de estos detalles yo creo que eso es lo que refleja mi pasión por esta industria en la cual he participado ya 28 años yo los invito a descubrir y a disfrutar del vino espumoso es algo que normalmente se hace para las fiestas o para las grandes celebraciones pero que día a día nos permite disfrutar la comida las relaciones con los buenos amigos cualquier momento de ya sea de tranquilidad en la casa o de compartir socialmente es un producto muy versátil que acompaña muy bien a las comidas que no compite con la comida sino que te permite descubrir nuevas cosas así que los invito a tomar espumante todos los días y ojalá en grandes cantidades salud y 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